La incertidumbre aumenta en torno a las familias de algunas personas que viajaban hacia Santo Domingo con destino hacia su trabajo. Y es precisamente la persona que tengo aquí, al lado, que me cuenta, tiene... ¿A quién tenía allá? ¿Quién viajaba? Mi mamá. Un primo, un sobrino y un hermano. Agustina Cabral, Romeris Méndez, Joel Alváez y yo, Sara Yuliza Cabral. ¿O sea, usted viajaba dentro de la automóvil? No, yo venía más atrás, en un cárcel. Entonces, fueron unas motoritas que le metieron una... una... un tubo de presión para que el camión se viniera abajo para robarse el cemento. Las motoritas se fueron, ya la policía de Dikrin se los llevó. Pero, cuando el camión venía, le pintó el agua y la agua no escuchó. Entonces, ahí se la llevó y entraron para acá abajo. ¿Usted conoce el estado de salud? ¿Han sido rescatados algunos de esos familiares con vida? Sí. El niño de 11 meses murió. Mi mamá, Romeris Alváez, la pierde en dos lados. Pero ella está viva porque ella me llamó por teléfono. Yo yo bajé y la vip, pero yo soy policía nacional de Dikrin. Entonces, mis primos, que es Joel y Sara, murieron. ¿Están allá abajo? No, se lo llevaron para el Pina. Murieron. O sea, ¿las autoridades lo sacaron ya muertos o murieron allá en el hospital? No, uno murió aquí y uno murió allá. ¿Hay un bebé también? De 11 meses. Un bebé de 11 meses que se fracturó el brazo, pero está vivo. Esta tragedia que ha impactado a tu familia en el día de hoy, ¿cómo te sientes? Me siento mal porque ellos eran cristianos y comenzaron a descarriar. Si dice la palabra de Dios, si te descarreja. Yo no ignoro un corazón con triste y humillado, pero si te descarreja ya yo me parto de ti. ¿Tristeza? Totalmente. Pero Dios que tiene el dominio y el control, a Dios que hay que dar en la gracia. Sara Yulisa Cabral. Muchas gracias. Se mejoren ya sus familiares. Bueno, y este, historias como estas, hay muchísimas aquí. Más temprano hablábamos con una persona que también varios miembros de su familia viajaban en este autobús.